Mi gente bella, miren, tengo visita y el otro día le hice este invento, esto es al estilo Leti, miren, freí salami y miren lo que le hice, ustedes van a ver ahora. Agarré mi cosita que ustedes saben lo que yo tengo, miren, y a ella le encantó mucho, hoy tengo la misma visita y Leti, dame lo que le hiciste el otro día, miren. Vamos a poner esto, un mangucito que Leti hizo bien rico, lo vamos a poner aquí, miren, se lo vamos a poner ahí encima así, miren, miren qué rico, para que vayan cogiendo, bueno, quizás no se lo encuentre muy bien, pero esto sí me gustó a mí, la gente me dijeron, ay Leti, qué creativa, miren. Vamos a seguir preparando porque vienen varios y voy a mostrarles cómo yo le hago, miren. No me vaya a caer ahora porque a veces así, la improviso es algo así, miren, ven. Y luego el otro va a juntarme para allá. Ustedes vean qué rico va a quedar esto. Miren, le ponemos el otro aquí, son tres, tres salamis y miren, ahora le vamos a poner por encima así, cebollitas rojas, miren así, bien acomodadita ahí. La ponen así, ay, que no se le vaya a caer así, se la acomodan así. Voy a poner otro poquito a este que se me le cayó, que acomodársela así, miren. De todos modos, como quieras se la van a comer. Y este así, también se la acomodamos aquí. ¿Ven? Y luego a cada, a cada plata, a cada de esos, miren, le ponemos así al lado un pedacito de queso. Así, miren, qué rico. Esto es una botanita, miren, de salami, queso y plátano, mangú y cebollita. Miren qué lindo eso, miren. Y esto está rico, ay, qué rico. Cocinando con Leti, rico, rico.